Estamos en el show del gol, estamos por AM950, Belgrano y estamos motivados como cada noche con el bambino Baira a las 20 de lunes a viernes aquí en nuestra casa. Domina Macerano, que pelota, perdió Macerano señores, va Vargas ahora contra el gol, le pide bien por Messi, recuperado, de María para el primero, topó bravo señoras y señores, topó bravo saltándole encima de María, pero lo que había hecho Lionel por Dios, arregló un error, un horror de Macerano y vestió una pelota bárbara para María, se entusiasma Messi ahora, junto a vos la soltó para Biblia, Biblia para Macerano y la gente que canta por Messi, lo que había hecho. Primero la recuperó y después la metió de 30 metros, espectacular lo de Messi. Ahora, error parecido de Macerano al que hizo ante Perú, regalándole a un rival en la salida. Ahora, bueno, se viene Mercado, enganchó de largo José Sur, está metido ahora Argentina, se levantó al público en el monumental, levanta Macerano, ¡penal, penal, 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 penal! ¡Penal para Argentina, señoras y señores! Y amarilla para el chileno que sujetó a Di María, molestado fue en salida, señoras y señores. ¡Penal para la Argentina, a los 14 del primer tiempo, Marinelli! Pase para Di María, que metió la diagonal de izquierda al medio, me dio la sensación que lo agarró, fue en salida, primer golpe de vista, para este penal, después la repetición dirá si es cierto o no, fue en salida, pone cara de John O'Quiz, picó libre Di María, metiendo la diagonal, aprovechando la espalda, sí, lo desestabiliza con la cadera, me parece, y lo termina tirando al poro argentino. Bueno, veremos, patea Messi. Le va a pegar Leo Messi, 15 minutos del primer tiempo, vuelve a patear Leo Messi, después de aquel, ¿no?, de la final, contra Chile, Martín. Sí, sí, talcó a la libertad, invicto Messi, en este estado de los 7 goles, y 26 con la camiseta de la selección. El detalle, toma menos carrera Messi ahora, dos pasos de carrera. Ahí penal para Argentina, 15-40 del primer tiempo, le va a pegar Leo Messi, corta carrera, como dice Marinelli, Lobo 0 a fijo, bravo, repiquete ahora, ¡Messi! ¡Gol! 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 ¡Argentino! ¡Argentino! ¡Argentino lo hizo Messi! ¡Qué penal! A los 15 minutos del primer tiempo en la primera que tiene el equipo de Bausa en su mejor ratillo en el partido, dio un penal que no da ni para discutirlo ¡Messi! ¡Messi se toma una pequeña revancha personal después de aquel penal errado! ¡Tan recordado en la final en los Estados Unidos! ¡Aquín no dudó! ¡No le pesó la responsabilidad! ¡Messi! ¡El mejor de todos Messi! ¡El mejor del mundo Messi! ¡Messi salvamos! ¡Y llevamos directo a Rusia! ¡Messi dice que gana Argentina cuando lo pudo a Buenos Aires en segunda! ¡Después de otra jugada magistral de Messi! ¡Y la gente aplaude en una noche que parece ser la reconciliación en este estadio para la selección argentina con su público! ¡Gana Argentina! ¡1 a 0 sobre Chile! ¡Y a esa hora! ¡A esa hora estamos en Rusia! ¡Gracias a él! ¡Gracias a mí! ¡Messi de penal! ¡Argentina 1! ¡Y lo esperen el monumental! ¡Gol! 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 Habrá que buscar la explicación del porqué corta carrera si el detalle es un remate seco fuerte a la izquierda de Bravo que fue al otro lado Argentina le saca rédito al mejor momento del partido gana 1 a 0 va ganando Argentina 1 a 0 con el mejor jugador de la cancha hasta este momento Leo Messi está haciendo un buen trabajo Biglia en la mitad de la cancha 48'30 salió con todo presionar Macerano cara para atrás Bravo que la frena ahora 48'35 levanta Bravo y se termina la pelota la termina sacando como puede y cabeza hasta Mendy insiste Vargas abre a la izquierda no se puede sufrir tan se viene Chile por dios enganchó a Alexis sacala, sacala, sacota a Mendy 15 segundos levantan para Medra está gritado viejo se viene Medra en la derecha centro que levanta salta paredes pasa, 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 pasa faltan ataques señores y señores bueno, bueno tiro libre para Argentina que gana 1 a 0 y se va a terminar el partido por Dios bambino lo que se sufre hacía mucho tiempo que no sufría en un partido como estoy sufriendo acá realmente pidiéndole la hora larga estamos todos acá pidiéndole la hora larga lo que termine una vez este partido le va a pegar Romero y se va a terminar esta historia gana Argentina 1 a 0 sobre Chile ya se sacó el silbato Sandro Ricci va a marcar el final señoras y señores le pega Romero y va a explotar el monumental de alivio señoras y señores señoras y señores ganó Argentina sin sobrarle nada jugando mal siendo superado en todo el segundo tiempo Argentina ganó que era la prioridad para Bausa cumplió el objetivo la imagen que deja es Pau Pérrima Argentina en el monumental con gol de Messi de penal a los 15 minutos del primer tiempo jugando muy mal en el segundo Argentina le gana a Chile 1 a 0 y quedó tercero en la celebratoria terminó el partido relató Alejandro Calumite habla Bausa habla Bausa pues a la normalidad están terceros obviamente es lo más importante bueno esperaron y va vamos a ver vamos a ver así rápidamente Bausa después del partido estamos terceros lo importante es el resultado no es para otra cosa queda claro la actuación de Argentina no dejó nada para destacar Jorge uno cree que siempre cuando hay un partido debe intentar sacar las cosas positivas que ha dejado y la verdad me olvido del resultado por un minuto que definitivamente es lo más valioso más que sacar cosas positivas me quedo lleno de preocupaciones pero vos imaginabas que Argentina hubiese jugado este segundo tiempo jamás jamás es más el primer tiempo no jugó bien no jugó bien pero voluntad presionó viste era otra Argentina pero este del segundo tiempo esta Argentina del segundo tiempo yo no imaginé nunca que iba a ver jugar Argentina así o sea mucho tiempo que no vemos jugar una selección argentina que se retira ovacionada solamente por la victoria por los tres puntos que le permiten estar en zona de clasificación uno entiende la presión que tenían estos jugadores pero Argentina puede jugar pero obviamente Héctor muchísimo más muchísimo más realmente puede jugar mucho mejor